Ven a reír, sí, 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 sí Vas a ver que en la tierra de los caballos vas a conocer Los mejores amigos y mil lugares vas a recorrer Con entusiasmo, va cabalgando y disfrutando Y te vuelvo a decir, ven a reír Caballos encantados Hoy en Caballos Encantados, el grosero comportamiento de Molly interrumpe la práctica y pone en peligro a los caballos y sus jinetes Calypso se congela Su nuevo teléfono podría hacer que perdiera a sus viejos amigos Esto no ha debido pasar Hoy presentamos Bla Bla Adoro la primavera, siempre está llena de promesas y nuevos comienzos ¡Eres demasiado tímida, Timmy! ¡Piensa enérgicamente! ¡Habla duro y claro! ¡Y no dejes que nadie te interrumpa! ¡Pero no es eso! ¡Grosero! ¡Es el gusano el que habla! ¡Oh, es una cerdita muy grande! Yo no estoy tan grande y proporcionalmente soy exactamente del tamaño correcto de un cerdo de mi edad ¡Oh, qué enérgica eres! ¡Brava, porca, brava! ¡Qué bien! ¡Me alegra que mi nuevo celular funcione aquí! No puedo esperar a llamar a todos los que conozco ¿Me puedes dar el teléfono de Nani? Bien Lo tengo, gracias Hola, ¿cómo está mi chica? ¡Oh, Scarlett! ¡Te extrañé mucho! Disfruta tu zanahoria, Button ¡Eres una buena chica! ¿Y qué día que hemos planeado? Ni lo digas, Nani recibirá su primer tour de primavera Hola, Molly, ¿en dónde estás? Justo atrás de ti ¿Tienes un teléfono celular? Ahorré de mi mesada, así que mis padres me consideraron suficientemente madura para tener mi propio celular Pero creo que se cansaron de que les estuviera pidiendo el de ellos ¡Déjame ver! ¡Oh, bonito color! ¿Bromeas? Eso choca terriblemente con mi labial Entonces será mejor que no lo pidas prestado ¿Ya tiene los números de tus amigos? Ah, no El mío primero No quiero criticar que Molly haya entrado en el siglo XXI ¿Oh? Hola Hola, Amber Estamos a punto de salir a una cabalgata ¿Puedo llamarte luego? Bien, adiós Necesitas mejores rintons Dame eso, déjame ver qué hay Hoy es la gira de primavera de Nani Y organizamos un delicioso día de campo Olvídalo Por favor Hola, día de campo Disculpa A Nani le encantará Ese, me encanta Es como el derbi de Kentucky Ahora tendremos que tener timbres personales cada una Te ayudaré a elegirlos, no te preocupes Vamos, Alma, a ensillar los caballos Ya voy, Calypso Nuevo teléfono Felicitaciones ¿Cómo está mi chico guapo y grande? Tenemos una sorpresa para ustedes dos ¿Qué es? Ya lo verán Solo prepárense a cabalgar Escucha, Jazz Tengo que colgar Te ayudaré después Bien, adiós ¿Hola? Hola, Amber Jasmine me acaba de llamar Tiene problemas graves con la computadora ¿Crees que accidentalmente salvó el archivo en la carpeta equivocada? Bien, la llamaré Tomaremos el sendero norte, ¿de acuerdo? Ya soy yo Cálmate, debe estar en alguna parte Abre carpeta por carpeta Miran todos los archivos Exactamente, ¿qué estamos buscando? Ah, ya sabes, animales salvajes Oh, shh Miren Abran paso a las codornices Y miren allá Acerquémonos Shh ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué están susurrando? Estamos viendo un cervato pararse por primera vez Vamos